Hola, Rafa. Oh, David, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Súper nervioso pero súper feliz, ¿no? Un acontecimiento absoluto. Mira, el guacamayo de Spix, nacido aquí, recién nacido. Mira, lo voy a coger en la mano para que lo vea. Precioso. Directamente lo sano y lo fuerte que está. Bueno, es un... Al mismo tiempo, precioso y feo. Pero al final... Como los bebés, ¿no? Los bebés van cogiendo forma poco a poco. Y salió con un peso de 14,9. 14,9, que no está nada malo. Me contó Matías, nuestro compañero. Y es un peso más o menos normal, con los pocos datos que tenemos para esta especie. Sobre todo la vitalidad. Está fuerte, está enérgico. Eso es muy, muy buena señal. Fantástico, fantástico. Y esto implica que en la Fundación tenemos nueve ejemplares. Nueve de los 70 que existen en cautividad, porque no hay más en la naturaleza. Cierto. Y eso es realmente lo más importante. O sea, ha nacido en Tenerife, en España, en Loro Parque Fundación, un guacamayo de Spix. Un ave que ya no vuela más en Brasil, que es donde son originarios. Y ya hace una década que no existe ninguno allí. Está realmente extinto y por eso necesita de nuestra ayuda. Y ha nacido aquí, es otro hito más que hace Loro Parque Fundación. Y vamos a ver cómo avanza todo, porque estamos poniendo toda nuestra energía y toda nuestra ilusión para que el guacamayo de Spix salga adelante y algún día podamos verlo volando de nuevo en el entorno natural. Y Loro Parque Fundación, uno de los canguros muy, muy especiales del mundo, que va a alimentar este pájaro tan precioso. ¿Y cómo ha sido la gestación? ¿Ha nacido bien? ¿Normal? Sí, bueno. Nosotros lo retiramos de sus padres, retiramos el huevo, porque sus padres todavía no están suficientemente experimentados para que le podamos confiar la tarea de que ellos lo reproduzcan, de que ellos le den de comer, ¿no? Eso es una tarea delicada. A sus padres le hemos puesto un huevo de otra especie, que ha nacido también, y ellos están empezando a probar, a ver si son capaces para si en el futuro, la siguiente postura, el siguiente huevo que pongan, son capaces de llevarlo hasta el final. Ahora mismo somos nosotros, sus padres adoptivos, seremos dos biólogos, Matías Reinsmit y yo, Rafael Zamora, los que vamos a estar vigilándolo continuamente y dándoles de comer. Un padre y una madre adoptivos que van a estar muy pendientes de él. Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones y ahora pues lo haremos con la misma ilusión y con el mismo nerviosismo, porque realmente al ser una especie tan delicada requiere de toda la atención y de todo el cuidado. No porque tengamos experiencia vamos a decir que es una rutina, no. Todo lo contrario, necesitamos todo el equipo, todos los que tenemos experiencia aquí. Hay un equipo veterinario también que nos va a estar apoyando y vamos a estar continuamente poniendo nuestros ojos durante este largo periodo solo en este pequeñito guacamayo de Spix. Bueno, podemos ver el huevo. Sí, además el huevo es muy interesante porque fíjate la forma que tiene. Todavía está la incubadora manteniendo el calor, pero fíjate David, tú sabes bien, como un ornitólogo que eres, que la forma no es normal porque es muy arriñonada. Sí, sí. Y realmente esto era un problema. La hembra lo ha puesto de una manera un poco extraña. Eso quiere decir que su obiducto es muy raro. Aquí están los restos, que eso está bien, los de los vasos y tal, pero el animal estaba como un poco comprimido, en esa forma como de aguacate, nos decían, a pesar de que el color es diferente. Es muy extraño, pero parece que por la forma del casco o los pedazos de casco que el pichón salió bien, ¿no? Sí, rompió bien. Lo que dice David es correcto porque la cámara de aire siempre está en el polo más ancho del huevo, en la parte de arriba, y ahí es donde rompe por primera vez el pichón. El pichón rompe en la parte alta y luego empieza a hacer, bueno, pues conocemos el dibujo animado de Calimero que salía con el casco. Eso es una apertura de huevo perfecta, una apertura correcta. Va rotando en su interior, esto es un proceso delicado, porque muchos pichones, incluso en la naturaleza, paran en ese proceso, porque es un proceso duro que tiene que hacer, el pichón tiene que hacer un esfuerzo, y si un pequeño factor falla, de humedad o de temperatura, el animal se para ahí y se muere. Entonces, era un momento delicado y nos tenía bastante nerviosos, pero lo hizo perfecto y lo hizo de la manera que lo tenía que hacer, incluso, aunque este huevo, que bueno, servirá para la ciencia, para el futuro, para observarlo, aunque tuviera esta forma arriñonada que es totalmente anormal, totalmente atípica. Fantástico. Bueno, que bueno.